Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado Transmisión en vivo desde una cámara IP a la plataforma YouTube. Tengo esta cámara en la vida real. Es una cámara IP, full color. Y esta cámara dentro del firmware tiene la opción para hacer una transmisión en vivo. Y vamos a hacer la práctica como lo transferimos a YouTube. Donde lo puede utilizar, por ejemplo, en una misa, en un concierto. Toda aquella que quieras transmitir grandes periodos de tiempo y quieras pasarlo en vivo. Entonces, cualquier persona se puede añadir al canal y poder ver la transmisión en vivo. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos especializamos en lo que es la videovigilancia. Te comparto mis números de WhatsApp. Si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar, nos puedes contactar. Retomando al tema. La cámara IP que tú quieres utilizarla para transmitir en vivo, ya sea en YouTube, en Facebook, en otras plataformas. Lo primero que tienes que ver es en la ficha técnica, en el datasheet. Si esa cámara tiene, a nivel de protocolos, tiene RTMP. R de real, T tiempo, M mensajería, P de protocolo. Protocolo de mensajería en tiempo real. Si no dispones de este protocolo, no vas a poder hacer una transmisión en vivo a una tercera plataforma a través de tu cámara IP. Este protocolo fue creado por Adobe. Para mezclar Flash con Adobe. Muchas veces nosotros escuchamos, esta cámara transmite stream. Stream es transmisión. Este está hablándote de lo que es en vivo. En este caso, fui a la ficha técnica de mi cámara. Y veo que tiene algunos protocolos. A nivel del protocolo, me percato y veo que sí tiene RTMP. Transmisión en vivo. Como habíamos conversado, protocolo de mensajería en tiempo real. La idea es que a través de mi cámara IP, voy a utilizar el RTMP y lo puedo ver a cualquier parte del mundo. A través de Facebook, a través de YouTube y de otras plataformas. Estando en la cámara, en el firmware de la cámara, yo tengo que modificar y activar los siguientes parámetros. En lo que es video, él trabaja con compresión H.264. Muchas veces uno dice, ¿por qué la cámara IP me sale por default H.264? Porque el fabricante no sabe para qué la va a usar. Codificación inteligente, estamos utilizando una cámara de marca de agua. Tienes que mantenerla apagada. Audio, tienes que modificarlo y colocar el modo de codificación AAC. Estos son los tres parámetros. Dos en video y uno en audio. Estando en la marca de agua, me voy a la parte de la configuración. Veo en lo que es video, transmisión principal. Recordemos que podemos inclusive, dentro de la plataforma de YouTube, él me dice, ¿cómo quieres transmitir? Principal o secundaria. Estamos hablando de la nitidez. Tengo H.264 y tengo codificación inteligente apagado. Con respecto al audio, yo veo que por default esta cámara viene desactivado el micrófono. Yo procedo es activar el micrófono haciendo un visto en el checkbox y modifico, modifico modo de codificación, paso de G711A, paso a AAAA y pongo guardar. La cámara es nueva y lo lógico es que la cámara debe de estar en línea. Si yo me voy a acceso de plataforma, yo veo que está activada P2P, pero me dice fuera de línea. Quiere decir que no está activada, no está en internet, peor va a poder transmitir. Entonces, tú tienes que darte cuenta que cuando vayas a colocar la cámara IP, es preferible ponerla cableado, punto 1 y punto 2, que tenga la salida de internet a través de P2P. Dentro de acceso a plataforma. Plataforma de acceso. Ya sé que tiene que estar funcionando P2P, on-bip no vamos a utilizar. Y tengo RTMP por default o de fabricar y desactivado. Y aquí yo les comenté transmisión principal, transmisión secundaria con respecto al audio, si le vas a poner y tipo de transmisión no personalizado y personalizado. Entonces, yo voy a tener que activar RTMP primero. Como yo sé que no estoy en línea, yo me voy a TCPP, lo activo y yo ya veo que está en línea. Ya está en línea. Yo ya voy a enlazar, a vincular, a relacionar YouTube con mi cámara. Mi cámara tiene el protocolo para recibir dos parámetros que le va a dar YouTube. Llamemos la dirección URL y una contraseña. Me voy a mi canal de YouTube, cojo transmisión en vivo. Me sale eso. Voy a coger la primera opción que hice ahora mismo y más adelante. Selecciono ahora mismo y software de transmisión. No la cámara web integrada en la computadora porque voy a utilizar es una cámara IP. Software de transmisión y ya me sale. Yo me voy a enfocarme, a enfocarme en lo que dice configuración de la transmisión porque voy a utilizar mi cámara IP para transmitir a través de YouTube. Los parámetros que a mí me interesan solo son dos, que son los que yo le voy a colocar en la cámara. Tengo clave de transmisión y URL de transmisión. Estos dos parámetros. La plataforma te promociona enlace del servidor y clave, que es el de aquí. Tengo la clave, el URL que viene a ser el enlace del servidor. Estas dos variables yo la voy a tener que copiar y la voy a tener que pegar. Yo la copio, me voy a RTMP, aquí ya tengo que haberlo activado y voy a coger personalizado. Activado y personalizado. Porque estoy utilizando una plataforma que viene a ser YouTube. En dirección personal es aquel que yo le voy a colocar la sumatoria de la URL más la clave. Pero debe de ir con el slash, el slash para asignarlo. Entonces tengo la URL de transmisión, tengo la clave de transmisión. Yo le voy a poner en el mismo casillero, pero para unirlas tengo que poner es la barra inclinada. Barra inclinada. Después de colocarle le pongo aceptar y me sale este mensaje. Tras activar el RTMP, los datos de audio y video se mantendrán a servidores de terceras partes. Es un personaje de tercera parte. Ajuste de que la dirección es confiable. Activar, te pones aceptar. Y después de aceptar, yo ya veo que ya me comienza a transmitir en vivo. Y aquí tenemos Analytics, estado de la transmisión. Voy a investigar un poco más. Tenía dos personas conectadas en ese momento. Para finalizar, finalizar la transmisión, vas a presionar el botón finalizar transmisión. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. De este modelo, de esta cámara, sí tenemos en el canal cómo optimizar esta cámara. Bueno, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Todas las semanas hacemos el esfuerzo para poder compartir con ustedes unos videos interesantes.